El MacBook Air se ha transformado en mi computadora del día a día, pero ¿qué la hace tan especial? Veámoslo en este video. Hola artistas digitales, yo soy Kenneth Skyfall y resulta que no hace mucho fui hackeado. Este hackeo me llegó a comprender que el sistema Windows 11 ejecutado en mi laptop antigua no era la mejor manera de llevar mi canal. Desgraciadamente este atentado a mi persona me causó una serie de pérdidas que ya no puedo permitirme teniendo en cuenta el ritmo de trabajo y cómo está evolucionando el canal. Pero bueno, no podemos seguir tristes porque vamos a aprovechar esta crisis para adquirir un MacBook Air. Y también aprovechando que la semana pasada Apple decidió presentar sus nuevos procesadores M1 Ultra. Y en este canal no hemos hablado mucho de esos procesadores M1, pero siempre les recuerdo que son muy buenos. Ahora les voy a demostrar por qué son tan buenos. Así que si no quieres perderte este y otros más videos, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, tu pulgar en alto, suscribirte y la campanita para no perderte el próximo video. Que probablemente vamos a hablar mucho de Mac. Ahora vamos con un unboxing muy estético y... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Repasemos un poco sus características físicas. Primero que nada, tenemos la pantalla, que es lo primero que sorprende a la vista. Se trata de una pantalla que ellos llaman pues la Retina Display. En este caso tenemos el modelo de 13.3 pulgadas y su resolución es de 2560 x 1680. Y personalmente es pues nitidísimo y yo estoy acostumbrado a la pantalla de calculadora que tenía mi antigua computadora. Así que sí, es un salto abismal. Muy probablemente si tienes una computadora que ya tiene digamos 5 años, 3 años, si te pasas este tipo de equipos vas a notar una gran diferencia en la calidad de imagen. Puesto eso no queda ahí, la pantalla cuenta con True Tone que acomoda la calidad de imagen, saturación y demás a la iluminación que haya afuera de tu casa. O también dentro ya que se acomoda completamente a la iluminación que haya en todo el lugar donde tú estás. De esa manera la pantalla siempre se va a poder nítida. Y tus ojos te lo agradecerán, pues no te va a lastimar la vista los blancos muy puros, que están bien para ciertos escenarios, pero tampoco vas a verlo todo muy amarillentoso o verde en escenarios donde la luz sí sea apropiada para un trabajo de edición de imagen. Por supuesto esto se puede desactivar. ...bastante cerca de la pantalla y podemos ver que las letras son recontra nítidas. Vamos a acercarnos estas de acá, vamos a hacer un zoom y podemos ver que efectivamente los pixeles son muy muy chiquitos. Aquí ya estamos haciendo un acercamiento ya absurdo, que claramente si tú te acercas con tus ojos no lo vas a ver de esa manera. Esta pantalla rectina display tiene una amplia gama de colores P3. ¿Y qué significa eso de amplia gama de colores P3? Pues que tiene 25% más colores que las clásicas sRGB. Como pueden ver acá tenemos pues la máxima calidad 4K HDR. Y vamos a ponerla si el internet de Wings es suficientemente bueno. Yo creo que sí, lo va a cargar, esperemos. Pero por lo que hemos estado viendo, sí pues efectivamente la imagen se ve con una claridad extremadamente nítida. ¿Ven? Los colores son muy muy pulidos. Por supuesto que puede que ustedes no lo vean realmente como es porque están viéndolo a través de una cámara, un Samsung Galaxy Note 9. Que es una muy buena cámara, pero también dependerá de la pantalla del equipo en el que estás apreciando este video. Esta pantalla también incluye, por supuesto, su camarita. Una camarita que está ahí arriba. Ahí está la camarita. Y se ve bastante simple, pero realmente se trata de una cámara HD en una resolución de 1080. No se ve tan bien como un tablet, pero es una cámara que se defiende bastante. Esta cámara no solo se limita a ser bastante buena en calidad de imagen, como ahorita estamos viendo. Gracias. Gracias. Y de esa manera ustedes me escuchen con suficiente nitidez. Una laptop no es una laptop si no fuera porque tiene teclado. Es una tecnología que personalmente me he ido alejando de ella poco a poco. He comenzado a usar más tablets. Pero de todas maneras para cierto nivel de redacción o para cierto tipo de trabajo, considero que es una tecnología que aún necesitamos. Cada una de las teclas se aleja del sistema mariposa del que se sentía muy orgulloso, ya que desgraciadamente para ellos no era muy bueno. Las teclas se trababan, se gastaban muy rápido, se metían a la pelucita y los teclados se terminaban malogrando más rápido de lo que deberían. Y eso es algo no muy aceptable teniendo en cuenta lo caro que es este tipo de equipos. Entonces, ¿con qué lo han reemplazado? Con un mecanismo tipo tijera de toda la vida, pero planito de todas maneras. Es un suficiente viaje para que el equipo te dé esa experiencia de escritura que todo el mundo conoce de las Macs. Que son muy buenas. Y entre todos sus botones también incluye el famoso Touch ID. Esta tecla negrita que está acá. Personalmente no me gusta cómo se ve, pero es muy eficiente. Y gracias a este teclado, Touch ID, ¿qué cosa es? Pues es el lector de huella digital. No parece un lector de huella digital. No es muy vistoso, cierto. Pero es eficiente, sí. Al mismo tiempo cumple la función de, como no sabes qué es, porque también sirve para prender y apagar el equipo, puedes engañar a algún intruso que quiera entrometerse a su máquina. Nunca he usado Mac, entonces no sabe qué es eso. No sabrá cómo prenderlo, no sabrá cómo desbloquear nada. Y entre las ventajas que tiene el Touch ID es que puedes desbloquear la computadora cuando ésta prende. Por ejemplo, solo pongo el dedo acá y listo. Ya se desbloqueó. Lo presiono y se bloqueó. Pongo el dedo y se desbloqueó. En ese Touch ID también puedo realizar compras en la tienda de aplicaciones. Puedo abrir documentos que los he bloqueado para que nadie pueda acceder a ellos. O también puedo hacer compras o restringir ciertas cosas en Apple TV. Y si me lo preguntas, el teclado también es retroiluminado. Así que vas a poder escribir en la noche con mucha comodidad. Ajustar la iluminación del teclado directamente aquí en el menú de la Mac. Como también puedes configurarlo para que este no se apague después de cierto tiempo de no ser usado. Así ahorras muchísima batería. ¿Ven? Fantástico. Este punto a tratar es el Trackpad o el Mousepad o como lo llamen en tu país. Y es un mousepad de considerable tamaño, la verdad. Y es muy intuitivo, es muy táctil, pero no tiene anticlick. O sea, solo es click derecho, no hay click izquierdo. ¿Cómo funcionan esas cosas? Pues el sistema operativo es muy distinto a Windows en ese sentido. Pero me gusta muchísimo más, la verdad, la interacción táctil que tienes con este. Apple le llama Trackpad Force Touch. Y es que tú tienes un click y luego tienes un click más profundo. Puedes hacer el anticlick con dos deditos, así, ahí, y tienes gestos de cuatro dedos. Puedes ir, por ejemplo, al Safari, puedes ir de un programa a otro o al escritorio. Y es re cómodo. Hay muchas otras cosas que puedes hacer con este sistema, con esta configuración súper táctil del mouse track. Que te da esa sensación de que fuera una pantalla táctil. Claro que hubiera sido más fácil que Apple directamente le ponga una pantalla táctil a la pantalla. Pero supongo que eso lo hubiera hecho más gordita y por lo tanto no se vería tan bien. O perdería alguna cosa, no lo sé. Pero este mouse track es pues, uff, re eficiente. Me gusta mucho, se siente bien. Mi dedo no se atasca como me pasaba con mi anterior equipo en el que yo hacía esto. Y la superficie era como muy dura, muy plástica, media rugosa tal vez. No sé cómo expresarlo, pero no era una buena experiencia de mouse track. Esto es muy superior, es grande y me ha gustado. La conectividad. Yo soy una persona que usa muchísimo discos duros, USBs, microSDs, etc. Acá tengo un disco duro de toda la vida. Pero desgraciadamente en esta Mac no voy a poder usarlo dando uso del clásico USB tipo A. Es el que todos usamos, el que todos queremos. Bueno, a mí particularmente es un poco indiferente. No me gusta tanto porque nunca sabe si ponerlo así o así. Pero no lo voy a poder usar directamente con esta Mac. Porque entre sus conexiones tiene principalmente pues, dos puertos USB tipo C. Y al otro lado una entrada de audio jack. Y ahí se acabó. No hay nada más. Ya está listo, limpio y no tiene mucho más. Y eso nos va a forzar a tener que usar tangos. Ahí está. Para poder conectar nuestros periféricos. Pero ahí no acaba la cosa. Si tú tienes periféricos que has usado anteriormente en Windows y están configurados para funcionar en Windows. Probablemente tu Mac no los reconozca. Y vas a tener que descargar o un driver o formatear toda tu memoria como yo he tenido que hacer varias veces para realizar este video. Esas dos entradas USB son así nada más sencillitas. No, son Thunderbolt 4. Vas a poder cargar por cualquiera de ellas como también vas a poder conectarlo a un monitor externo a una pantalla de hasta 6K. Vas a poder transferir archivos 40 GB por segundo. Y si efectivamente con los accesorios apropiados este equipo transfere archivos pero boom volando. Y la entrada de auricular no se queda atrás. También resulta ser un sonido bastante nítido. Entre más cosas sobre conectividad tienes un Wi-Fi 6. Así que el internet vuela acá. Una transferencia de datos de 1.2 GB por segundo. Y le acompañan el Bluetooth y el AirDrop para transferir entre equipos de la marca de Apple. Un problema completamente insustanable del que no tengo mucha queja. Ahora, después de haber formateado todos mis discos duros a un formato compatible con la Mac. Si he podido usarlo en Windows. Y luego encima lo he podido conectar a mis celulares con más comodidad que antes. Así que no sé muy bien que onda con la configuración de Windows. Pero sé que de por medio hay plata. Y Apple y otras empresas no quieren pagar ese billete para poder usar el formato que Microsoft considera más eficiente. Y el que usa por defecto en sus productos, en sus equipos. Y que fuerza a muchos periféricos a tener esa configuración. Y eso me recuerda a otra cosa. Cuando vayas a querer conectar un celular de Android. Temo que no lo vas a poder hacer. La Macbook no es compatible con ningún equipo de Android. Vas a tener que usar un programa de terceros para transferirlo todo por Bluetooth. Y eso puede ser lento si transmites archivos más o menos grandes. Acá algunos ejemplos de algunos programas que puedes usar. Personalmente yo prefiero guardar los documentos o los videos de mi celular o de mi cámara en el disco duro. Y del disco duro conectarlo recién al Macbook y usarlos desde el disco duro. De a que de esa manera siempre tengo una copia en mi disco duro. Y pues me evito que si llegara a pasar otro problema como el hackeo este que me borró todo. Se me pierdan más datos. Ah sí, pero si conectas un celular de Apple a un iPhone. Sí, lo lees normal. Claro que ahorita no tengo un iPhone. Me vaya a olvidar la prueba de sonido. Muy importante porque mucha gente quiere ver películas o escuchar música en este equipo. Y bueno, Apple tiene esa fama de hacer cosas buenas con el sonido. Maneja bien los sonidos. Su equipo siempre han sido muy destacados en sonido. Acá tiene un parlante y acá tiene otro parlante. Dos parlantes en cada extremo. Hay que escucharlos para ver qué tan buenos son. Para ello vamos a dar uso de nuestro playlist gamer de toda la vida. Aquí vamos. Vamos a centrarnos. Este sería el volumen mínimo que puedes controlar desde las teclas de acá abajo. Quitar completamente el sonido, bajar y subir el volumen. Y este sería el volumen máximo. Y este sería el volumen mínimo que puedes controlar desde las teclas de acá abajo. Y este sería el volumen mínimo que puedes controlar desde las teclas de acá abajo. Sí, ahorita traigo otra ropa porque este video lo he estado realizando en un proceso de desarrollo durante algo de un mes. Ya que lo que quería era ver qué tan bien se comportaba esta MacBook. Dándole uso intenso laboralmente ya sea para diseño gráfico y edición de videos. Y también por supuesto ofimática. Y hasta el momento de lo que va el mes. Bueno, ya lo terminé. Me ha parecido una máquina fantástica. ¿Y a qué se debe tanto poderío? Procesador M1. Un procesador en arquitectura ARM muy parecido como los celulares y tablets. Que consume mucho menos energía pero hace muchísimas más tareas con más fluidez. Esto tiene sus ventajas y desventajas y vamos a verlas a continuación. El procesador M1 ha sido uno de los más grandes inventos de Apple. Y incluirlo en su primera línea de MacBooks fue una de las mejores ideas que tuvo. Es más, ha sido tanto el éxito del procesador M1 que actualmente se incluyen en sus tablets iPads. Ya que como muchos de ustedes sabrán e incluso yo sigo esta tendencia. Mucha gente busca cambiar sus viejas laptops de puro teclado y sin pantallas táctiles. Por un sistema más portátil y más eficiente como es un tablet. Que pues tiene una interacción más rápida. Y los procesadores de arquitectura ARM permiten tener una experiencia mucho más veloz. Entonces, muchos de ustedes se preguntarán. ¿Por qué habría que ponerle un procesador de celular a una laptop? Si lo que queremos es más potencia. Pues siendo honestos, últimamente uno si compara su computadora Windows con su celular. Puede entrar y hacer más cosas en el celular de una manera tan rápida. Que mucha gente actualmente incluso evita usar su laptop. Ya no quiere prender la laptop. Tú no prendes tu laptop para ver YouTube. No prendes tu laptop a veces siquiera para redactar un documento o leer un texto. Lo haces directamente en tu celular o en tu tablet. Porque es un equipo muchísimo más veloz. Las computadoras a veces hasta tardan en prender. Y suelen ser muy estorvosas y grandes. La MacBook, en mi opinión, no deja de ser un equipo demasiado grande o estorboso. Y poco práctico en comparación a su tablet o su versión tablet. Que sería un iPad. Entonces, no encuentras tan útil una laptop en estas alturas por sus procesadores y su arquitectura. Apple sabe eso. Y decidió ponerle entonces un procesador ARM a una laptop para darle todas las ventajas y la velocidad que tiene esta nueva tecnología. Por ejemplo, aquí estamos con esta MacBook Air. Y puedo ver un video de YouTube mientras en el segundo plano estaba editando este video del canal. Y adivinen qué video es este. Este es el video. El que uso por defecto. Exactamente. El que ustedes están viendo. El video sobre la MacBook Air. Y tengo también abierto aquí mi correo electrónico para revisar cuestiones laborales. Tengo mi panel de notificaciones. Miren, ¿han visto qué rápido ha sido esa interfaz? Esa fluidez. ¿Cómo cambio de programas aquí? Muevo los dedos aquí abajito. Y listo. Ya estoy aquí. No es un equipo táctil. Si fuera táctil sería probablemente mucho mejor. Pero el procesador que tiene le permite que yo abra un montón de ventanas. Tenga varios aplicativos y programas pesados al mismo tiempo. E incluso hace que el equipo sea compatible con aplicativos de celular o de tablet de manera nativa. Y le da la versatilidad y velocidad a que uno ya sea acostumbrado por los celulares. Y pueden encontrar comparativas en todos lados sobre cómo el procesador M1 en su versión más básica. No la Ultra, no la Max. Es tan rápido y poderoso como un procesador Corel i9. Hay un video muy gracioso en internet donde hay un joven que tiene la MacBook M1. Y la compara con la MacBook con procesador Corel i9 que le costó como tres veces más caro. 3.099 dólares y este le costó 999 dólares. 1.000 dólares ponen ya. Y trabajaban muy a la par. Entonces, ¿cómo era eso posible el procesador, no? Según Apple, el procesador M1 es hasta 3.5 más veces y tiene un GPU de hasta 5 veces más velocidad. No comparado a las versiones anteriores de Intel. Entonces, el procesador M1 con sus 16.000 transistores y su CPU de 8 núcleos, no hay nada que no pueda hacer. Y al igual que muchos de sus celulares, la batería sí les alcanza para todo el día. ¿Alguna vez has intentado usar una laptop y comprar un procesador Intel por más de 3 horas o 5 horas? Probablemente no pase. Una computadora gamer tiene que estar enchufada para poder jugar con tranquilidad una larga sesión de juegos. Porque cuando haces trabajo muy potente, usualmente la batería se va en un 2x3. Aquí no. Yo me he llevado esto al trabajo y sin el cargador he editado videos y he llegado a casa con un 30% de batería. No, 40% por ahí. Mientras, al mismo tiempo hacía ofimática. Mientras, al mismo tiempo veía un video. Mientras, al mismo tiempo tenía que atender las bandejas de entrada de mi respectivo trabajo. Entonces, ¿qué dice Apple sobre esto? Pues que con su procesador M1 te garantiza 18 horas de batería. Cuando yo la uso de manera mediana y no la cargo, puedo estar hasta 2 días sin necesidad de cargarlo. Y en la noche lo cargo y se carga rapidísimo para más batería. El cargador que trae me parece que no es el más potente. Voy a revisarlo ahora. Efectivamente, es el cargador de 30W. Pero lo he cargado con el de 64W, 65W, que es el que ustedes ya conocen en el canal. Ya hemos hablado de ese cargador, el mejor cargador del mundo. Sí, estoy hablando de este Teraware. Con este cargo el Mac, mi celular y mi tablet al mismo tiempo. Pues me va de maravilla. Pero a pesar de que este cargador es de 30W, la verdad es que carga bien rápido. En una hora, hora y media, ya lo tengo listo. No hace falta nada. No necesito comprar un cargador más potente, al menos todavía. Cuando hace listo videos, debería este equipo calentar. Pero la verdad es que calienta muy poco. A veces ni siquiera calienta. Y como no tiene ventiladores, ahorita ustedes mismos están escuchando que no suena nada. Y el cuerpo chasis de aluminio que tiene, lo mantiene bien bien heladito. Lo que debes tener en cuenta cuando te compres un Mac, es que el sistema operativo es completamente diferente. Acá tienes el menú de opciones, las preferencias de sistema y acá haces tus configuraciones. Ya les había mencionado que no hay doble clic. Solamente es un clic y usas gestos para moverte en los menús. Pero el navegador de archivos en general es muy parecido. Así que de eso no te preocupes tanto. Y puedes obviamente seleccionar donde guardar tus archivos que descargas. Donde ponerlos, donde no ponerlos. Y eliminar programas si es medio raro, la verdad. Vas al Launchpad y tienes que tirarlos al tacho de basura. Pero hay costos, hay gimmicks que tiene que son muy de Mac. Así que ten en cuenta que si vienes de Windows o solo de Android. Cuando te pases a este sistema, hay mucho que vas a tener que aprender desde cero. Otra queja que yo le tengo a esta Macbook o en general a las Macbook. Es que me he dado cuenta que algunos programas no entran bien en la pantalla. O sea, ahí lo acomodo. Pero ven como este texto aplasta el resto. Ahora veo por qué la mayoría de gente que tiene Macs y hace videos en internet. Con las conecta a un monitor externo más grande. Porque la verdad es que hay programas que no entran. Ahí se acomodó y me sale el inspector para poder revisar ediciones. Pero venga que yo creo que hay alguna manera de hacer que todo sea más comprimido. Y si la hay, pero no me ha funcionado muy bien. Y esto que es un programa que he descargado de la misma App Store. Debería estar más optimizado. Así que el tema de la optimización, como les digo. No siempre se cumple a rajatable. Y bien, el procesador es genial. Pero ahora otra desventaja. Resulta que la arquitectura ARM es nueva para los sistemas operativos de PC. O sea, si tú estás en Windows y quieres un programa. Vas al navegador, buscas. Quiero programa, descargar online gratis un torrent. Mentira. Mega, etc. Y lo encuentras, lo instalas. Es el mismo Excel de toda la vida. Se ejecuta y listo. Ya lo tienes funcionando. En Mac no es tan así. Es difícil encontrar ciertos programas para el procesador que tiene este equipo. Para su arquitectura. Hay una página web que se llama, que es compatible con Apple Silicon. Y les voy a dejar el enlace en la caja de este video. De paso, vayan y hagan una donación. Y bueno, en esta página web uno puede encontrar qué programas son compatibles con el procesador M1 y esta nueva arquitectura. Así que cuando vayas a comprarte esta computadora, asegúrate que el programa que tú usas esté en esta lista. O por lo menos, sepas que hay un programa alternativo con el que vas a poder reemplazar ese programa a la hora de migrar. Sin embargo, Apple también ha pensado en que igual hay programas que no van a migrar o van a demorar mucho a migrar. Y le ha incluido un sistema llamado el Rosetta. Rosetta 2 para ser específicos. Este Rosetta se encarga de traducir la arquitectura anterior a el nuevo sistema ARM. De esa manera, tú vas a poder correr estos programas en este sistema nuevo. Pero no siempre funcionan tan bien. Hay casos, sí, en los que a veces funcionan mejor en esta nueva arquitectura. Aunque estén pasando por el filtro de traducción que en el procesador nativo Intel. No mucha gente lo comenta. Pero yo te lo comento para que no te lances y después te decepciones porque no está tu programa favorito. En conclusión, ¿qué me ha parecido el MacBook Air de 13 pulgadas con procesador M1 en el 2022? Me ha parecido una maravilla. No quiero decir que soy un hater de Windows, pero la verdad es que Windows siempre me ha hecho amargar. La verdad, su sistema operativo nunca está optimizado. No importa si gasto todo el dinero del mundo en comprarme la mejor computadora. Ellos nunca me han ofrecido esa experiencia completamente buena o medianamente buena en el que puedo sentarme y trabajar tranquilamente. Android lo ha hecho más o menos y Apple otra vez lo ha hecho. Claro que el precio es alto, pero es gracioso que esto no haya sido tan caro como otra laptop que hemos reseñado en el canal que era mucho más caro. Pero Windows arruinó la experiencia. Resultó que esta MacBook Air era más barata que un equipo Windows que, pocha, no. No me ha ayudado realmente para lo básico que era ofimática. Entonces aquí pues me ha rendido para todo. ¿Cuánto tiempo creo que puede llegar a durar un equipo como este? Yo le daría 5 años. Tranquilamente 10. Pero no abusemos tanto tampoco. Es un equipo físico que no se regenera, así que probablemente se vaya malogrando. Lo que sí te recomiendo es que le compres algún case para que no se golpee mucho cuando lo lleves a tu trabajo o lo manipules así y no lo lleves uno a otro. Este equipo se me ha caído. Se me ha caído al piso de una distancia de mi mano al piso cuando estoy de pie. Y no se rompió ni la pantalla. No se ha hecho nada. Creo que tiene un rigero rasponcito en la parte de abajo. Así que hasta en eso me ha parecido sorprendente. A mí una laptop de Lenovo se me cayó del sofá para el piso. Pantalla rotísima. Hasta la carcasa se me dobló. Y yo, ¿qué? Ya. Entonces acá incluso una mejor construcción. Esta es mi primera vez usando un equipo de Apple en laptop. Y decidí irme por un equipo de estándar medio porque realmente yo voy a preferir seguir usando mi tablet porque es más portátil y porque siento que es más ágil y los programas no optimizados pero más sencillos para el tipo de trabajo que yo quiero. Entonces me es más práctico. Laboralmente sí, necesito hacer cosas en Office. Y Ofimática nunca parece lo van a poner completo y bien hechecito para Android. Así que tengo que seguir usando las PCs que no tienen, como cómicamente se dice, sistemas operativos de juguete. Pero a pesar de no ser la versión Pro, estoy editando videos tranquilamente. Y este video lo voy a procurar subir en la mejor calidad posible ya que al fin tengo una internet decente. No creo que llegue a subirlo en 8K, tal vez 2, 4K porque no pago el DaVinci Results. Solamente estoy usando la versión gratuita. Y como les he mencionado, compré la versión media porque estoy probando recién el ecosistema de Apple. Me ha gustado pero todavía no estoy listo para migrar mi tablet a un iPad porque aún necesito mi entrada en microSD. Y costearme la versión de 500 GB del iPad todavía no está adentro. Así que por favor suscríbete para que podamos costearla. Pero en iPhone dudo mucho que todavía migre porque yo necesito el lápiz táctil. Ya me ha pasado la última vez que fui a trabajar que tuve que hacer un diseño en el celular. Y el lápiz táctil fue mi herramienta vital en ese momento. Y Apple pues no habilita el Apple Pencil para celular. Si algún día lo hace probablemente piense en migrar de ecosistema. Yo quería un ecosistema de Samsung porque la mayoría de mis equipos son de Samsung pero ellos no traen sus laptops a Perú. Así que vamos a ver quién gana esta competencia, quién gana mi corazón en esta batalla de las empresas. Y por supuesto tú no te olvides de seguirme en mis redes sociales, dejar tu pulgar en alto, suscribirte y la campanita para no perderte el próximo video. También tenemos el Patreon, las donaciones en mis diferentes cuentas bancarias para poder seguir creciendo este sistema. Y que tú no malgastes tu dinero. Gracias a todos, siempre estoy procurando responder sus consultas. Este video puede que sea un poquito largo porque es un sistema completamente nuevo y hay mucho que mirar. Pero poco a poco les voy a ir enseñando más sobre este mundo del MacBook. Así que si te la vas a comprar, cómpratela. Pero ojo, versión procesador M1, Intel, aléjate de mí. Muchas gracias. Y por supuesto, nunca dejes de ser creativo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Hacer esta blasfemia. Sacamos el sticker de Apple dorado de encima. Un dorado rosado. Y ahí está. Listo Samsung. Ya tienes compañía. Y ya está. Ahora pueden odiarse en mi laptop por encima. ¡Listo! Dios, esto ya se ve bien, bien cringe.